Voy a presentar votos en contra de la última novela que he sacado, que salió en enero. Y una novela que habla del edadismo, del papel de la mujer que no tiene afán reproductorio, de esa primera etapa del duelo, donde ya es hacia adelante y todo es posible, y donde se establece la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor una mentira piadosa o una verdad que nadie te pregunta? Creo que cada persona, esto lo tendrían que poner en el BOE, creo que cada persona tiene derecho a su mentira favorita, a creer en ella, siempre y cuando no dañe a otra persona o no coarte la libertad de una población. Si ahora mismo alguien quiere decir que es de noche, ¿a quién le importan los demás? Y creo que la novela habla de esto. No lo sé. No, no lo sé. Sí que es cierto que para mí es una carta de amor a mi abuelo, que murió cuando yo tenía 16 años y es como una carta de despedida de duelo que me hubiese gustado encontrar en una novela. Entonces, a lo mejor si alguien, por desgracia, la primera pérdida que solemos lidiar, o es una mascota o son nuestros abuelos, creo que este libro, a lo mejor, sí que sirvía de refugio, por lo menos, o de chabola mientras tanto, o de refugio ante misiles. La primera vez que sentí vocación fue por la escritura. Escribiendo novela fue la primera vez que sentí esto. Sí que te diría que yo tengo vocación por ser un impostor. Creo que ahora está muy de moda la expresión síndrome de impostor. Yo soy un impostor con síndrome y me encanta. Me encanta el tener inquietudes por cosas y tener luego la humildad y el hambre para saber desenvolverme y crecer y promocionar en diferentes funciones. Pero al final es lo que decías tú, que yo tengo como un blog de notas con profesiones locas que he hecho y me gusta, me gusta porque al final me dedico a jugar. Pues creo que ha crecido hacia adentro. Hacia adentro creo que ha quitado mucho petróleo de adentro, mucho chapapote, mucha minería. He hecho un trabajo en minería y el canario sigue vivo. Y me parece que es eso que ha sido como todo herramientas para poder conectar con mi niño interior y poder abrazarlo. Sí, cosas de música, sí. En solitario no. En solitario siento que ya todo lo que tenía que contar lo he contado. Para producir y para crear con otros artistas, sí. Si desde Benidormes quieren que siga siendo asesor musical, sí. No sé qué pasa con los hombres que cuando cumplen años o se ponen unas mallas y hacen rutas en bici o juegan al pádel o algo así. Yo tengo la suerte de que mi grupo de amigos son mi banda, mis mejores amigos. Si ellos dicen de hacer una banda nivel amateur donde yo soy una de las voces, sí. Sí, porque es otro juego, otra excusa más para seguir jugando. Pero en solitario no. En solitario ya sentía que todo lo tenía que contar lo había contado. Quiero centrarme en mi hijo. La única forma de volver es que mi hijo tiene ocho años, que tuviese una adolescencia horrible, que entonces ha querido una gira, sácame de aquí tour o algo así. Pero no, de momento no lo consigo. Pues con la gira que estoy haciendo de despedida. Está siendo una gira muy en carne viva, donde cada concierto parece que quitas un pétalo a la margarita. Y está siendo, pues esto, muy en carne viva. Emociones al flor de piel. Sí, bueno, yo recuerdo cuando colaboré en dos casi, no ya diez años, colaboré con Rosalén y con Nach, que se miraban y diciendo, pero qué quieres de nosotros, asustados. Creo que fue una de las primeras veces que se hacía un puente crossover de diferentes estilos. Y al final una cosa que ahora es común, que ahora parece que es el pan de cada día, pues a mí me gusta ser puente. Creo que es muy bonito ser puente, aunque a veces te pisen para llegar a otro lado, pero al final eres un punto de encuentro. Me parece que es lo mejor. Creo que es la trascendencia humilde, el intentar ser puente. Muchas veces tienes un momento de suerte, que tienes ahí una epifanía, que tienes la flechita para arriba, como si fuese el FIFA, y enlazas como cuatro frases que casan muy bien, cuatro frases que parece que lo ves desde una arista que nadie había recaído, cuatro frases que a lo mejor hay una pandemia y cobra en otro sentido, y luego cuando vuelves de gira se agotan las alas porque se llena de personas que llevan a otras personas para que cuando llegue ese momento griten esa frase. Creo que ese momento de bonanza, ese momento de inspiración, tienes que mantenerlo, si no tú, durante todas las páginas, durante todos los capítulos. Y me parece que eso es un reto mayor. Me parece que eso es algo más estimulante. Sí, ya estoy con la siguiente novela, que la estoy preparando, y más cosas. Que no se pueden contar, pero sí. La verdad que yo no puedo contar. No, a ver, cada novela la hago inspirada en una canción que he hecho, o que hago en el momento, me parece que es una forma rara. El otro día, no sé con quién hablaba, que era como, no sé si alguien en el mundo empieza a escribir una novela, para la novela para hacer una canción, la canción sale y tiene relativo éxito, y luego le sirve para continuar la novela. Pues si la primera fue La mujer que actúe hombre globo, y de esta novela, Votos en contra romper en caso de duelo, la tercera novela está inspirada en A mi yo de ayer. Entonces, es algo que voy a hacer así. Y me parece que es guay porque tengo 116 canciones para bucear y ver si da para novela, para descontextualizarlas y que tengan mimbres de novela. Pues sirve para reencontrarme, sirve como excusa para volverme a juntar con la gente no solo de Bajó, de Extremadura, y bueno. Hay una cosa muy rara que me está pasando con las firmas, que con las canciones hay una cosa como muy instantánea. Pero la gente cuando realmente se abre es a lo mejor en firmas, que a lo mejor vienen y ven que tienen muy poco rato para abrirse y decirte cómo se sienten o lo que les ha aportado, y son historias muy bestias. Creo que es una cosa que, en el mejor sentido de todos, pero que te drena y terminas en el hotel tumbado, haciendo angelitos en la cama, como ¿qué pasa aquí? Me parece que es algo como más visceral, las firmas.